Buenas tardes a todos. Queremos comentarles cuál es la situación actual en el hipermercado de Walmart La Plata. En este momento tenemos 12 compañeros hisopados, 3 positivos, 3 compañeros más que se van a ir a hisopar. Por negligencia de la empresa, por ocultar, por tapar, por presionar. Y presionar a los compañeros que no nos comuniquen nada, siguieron trabajando. Y hoy el resultado es que el virus está caminando y solamente falta ponerle el nombre y apellido. Bajo la negociación del sindicato, con intervención de nuestro secretario general, les brindamos distintas soluciones y nos siguen dando la espalda. La verdad es que tenemos mucho miedo, estamos asustados, ya no sabemos de qué manera vamos a volver a nuestras casas. La situación se complica. No solamente pensamos en nuestros compañeros, sino que también estamos asustados por nuestra familia. Sentimos que estamos muy expuestos y que la empresa no nos está cuidando. No tenemos agua caliente, nos esconden los barbijos, nos esconden los guantes, nos esconden el alcohol en gel. Es una constante, es una lucha diaria. Y la realidad es que ya no sabemos de qué manera poder solucionarlo.